Desde el punto de vista de Vox, ¿qué es lo que impide que en Madrid, y no solo en Madrid, haya un acuerdo con PP y Ciudadanos que de alguna manera no pueda aceptar Vox? Es decir, no repetir, digamos, la situación en Andalucía. Bueno, yo creo que en la propia pregunta está la respuesta. PP, Ciudadanos y Vox en una misma mesa, llamando a los votantes y pidiendo consolidar una alternativa. Y después de las elecciones, Vox ha continuado de la misma manera, tendiendo la mano y queriendo hablar con esas dos fuerzas políticas, lo dijimos al día siguiente de las elecciones, con flexibilidad y con respeto, en función de la fuerza que nos han dado los españoles en Madrid y en otros lugares, que es menor de la que le han dado al Partido Popular y Ciudadanos. Pero esa mesa se ha roto, pero no por nosotros, que queremos sentarnos en ella junto al PP y a Ciudadanos, más allá de las diferencias que tenemos, que en algunas cosas son importantes, pero que no son las diferencias que tenemos con el Frente Popular. Y Ciudadanos, de una manera sorprendente para nosotros, continúa con la imposición de un cordón sanitario del que nos quiere hacer cómplices. Y nosotros reaccionamos precisamente defendiendo a nuestros votantes, no a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser cómplices de un cordón sanitario que se aplica a los votantes de Vox, pero que en realidad se está aplicando a muchos votantes del PP y a algunos de Ciudadanos también. Y que es un cordón sanitario que nace en España el 13 de marzo del 2004, según el cual solo hay un sistema posible, que es el de la izquierda. Solo hay una manera de pensar. Y desde entonces se ha consolidado en España un sistema político y mediático al servicio de la izquierda. Y nosotros entendemos que decirnos ahora nosotros, no estáis invitados a la mesa porque sois un partido inaceptable, un partido inconstitucional, comparado con Podemos, y además estáis obligados a votarnos, es algo que no podemos aceptar. ¿Qué soluciones, digamos, técnicas tiene Vox a lo que parece una cuestión casi diría cosmética de Ciudadanos? Bueno, estamos en mitad de una negociación. Nosotros lo que hemos dicho es que en ningún caso vamos a apoyar a un gobierno algunos de cuyos miembros no se quieran sentar a dialogar con nosotros. ¿Qué alternativas hay a la llegada de nuevo de la izquierda al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid o a otras instituciones? Para nosotros la alternativa ideal era la de un tripartito. En función de las fuerzas de cada uno, un tripartito de todos seamos flexibles, sabemos cuáles son las cosas que no podremos conseguir del Partido Popular y Ciudadanos. Otra alternativa era la de que gobernara en solitario uno de los partidos. Se entiende el PP que es el que ha ganado. El PP que es el que ha ganado. Y que los demás, a través de acuerdos de investidura distintos, podamos votarles. Nosotros hemos planteado, porque tenemos de verdad la mano tendida, otra posibilidad. Y es que, aunque el PP sea la primera fuerza en todas las instituciones, si tiene que haber un acuerdo de ámbito nacional, quizás tenga que ceder en algunas instituciones el liderazgo a otra fuerza política, a la segunda, a Ciudadanos. Nosotros no nos hemos opuesto ni siquiera a que Begoña Villací sea alcaldesa. No nos hemos opuesto a que Ignacio Aguado pueda presidir la Comunidad de Madrid. Planteamos un acuerdo global. Lo que entendemos que no es una alternativa es el trágalo y el chantaje, en definitiva, al que se nos quiere someter. Pero hay muchas posibilidades. Incluso, y no es deseable, hay una técnica, que es a posteriori, que es la moción de censura. Pero, ¿por qué no hacer, yo es que no sé nada de mus, digamos... Yo tampoco. Bueno, pues una apuesta más pequeña. ¿Por qué no enmiendas parciales, que son negociables? No una enmienda a la totalidad, que para la gente es el terror, que vuelve Susana. Bueno, yo creo que también la enmienda a la totalidad es negociable y se puede negociar parcialmente. Pero yo creo que no se entiende la reacción de nuestros compañeros en Andalucía si no retrocedemos a lo que ocurrió hace unos meses. Y es que Ciudadanos no solo se negó a sentarse, porque estos son los presupuestos, no solo de Juanma Moreno, sino que son los presupuestos del Partido Popular y de Ciudadanos en Andalucía. Sino que al día siguiente de que nosotros firmamos un acuerdo de investidura con Juanma Moreno, al día siguiente, si no el mismo día, no lo recuerdo ahora, Ciudadanos dijo que eran papel mojado. ¿Qué nos ha ocurrido? Que nos han dado, deprisa y corriendo, unos presupuestos para estudiarlos en un fin de semana, pretendiendo de nuevo llevar a Vox a un trágala. Y lo que nuestros compañeros, que nos los han transmitido como continuistas y se han referido al incumplimiento de los acuerdos del PP con Vox, han transmitido es que estos presupuestos sin el voto de Vox son un papel mojado. Pero que nadie se alarme. Lo que tienen que entender es que el PP y Ciudadanos tendrán que sentarse a negociar los presupuestos con Vox. Yo entiendo que a algunos la apuesta de la miedad totalidad les parezca muy grande y un hórdago excesivo. Sobre todo innecesario. Bueno. Entre el Partido Popular y Ciudadanos iban a presentar un programa bastante razonable. Y yo creo que bastante asumible si hablamos de programa y hablamos de ideas por Vox. Y se te va a plantear una disyuntiva. Es decir, o dignidad o apoyar un programa que es alternativo a la izquierda y que además es razonablemente asumible por mí. ¿Cuál será tu apuesta? Yo no voy a adelantar acontecimientos. Estamos en mitad de una negociación y no doy por hecho que el Partido Popular y Ciudadanos sean capaces de sentarse juntos si no estamos nosotros. Nosotros hoy mismo vamos a hablar con el Partido Popular y le vamos a plantear cuáles son nuestras condiciones con toda claridad. Pero no vamos a poder apoyar a un partido que nos aplica un cordón sanitario. En ninguno de los casos. Aunque el programa sea bueno y aunque le puedas brindar a tus electores lo que te han pedido. Estamos por hecho que el programa va a ser de continuidad. Va a ser algo que Ciudadanos puede firmarlo con el Partido Socialista. Porque Ciudadanos no sabe dónde está. Pero en Madrid no puede ser de continuidad. De continuidad de Carmena no. Es que es imposible en ninguno de los dos casos. Ni tampoco en la comunidad. Nosotros no vamos a retroceder en una posición. Solo vamos a apoyar gobiernos que se sienten con nosotros. Podemos votar solo a un gobierno en el que esté el Partido Popular. Llegar a un acuerdo de investidura. Aunque nosotros entendemos que es mejor formar parte del gobierno. Podemos llegar a un acuerdo con el Partido Popular y que Ciudadanos decida qué es lo que vota. Pero nosotros tampoco pensamos que tengamos que llevarle al chantaje a otra fuerza política. Lo que queremos en los días que faltan de negociación es que ésta se conduzca de una manera razonable, políticamente madura y con respeto a todas las fuerzas políticas. Y yo creo que realmente estamos pidiendo muy poco. Muy poco y en función de nuestra representación. Que insisto, es la mitad que la de Ciudadanos en alguna institución y menos que la del PP. Pero la gente que nos ha votado también quiere sentirse representada. Es que les dijimos, tu voz en Madrid. Y ahora lo que nos dicen es, no, os calláis y votáis lo que os damos. No tenéis voz. Hombre, a mí me parece que solo con que Vox consiga que se aclare eso en la próxima legislatura, si no hay convocatoria en marzo, me parece que haya un trabajo utilísimo. ¿Qué noticias y en qué dirección os vais a mover? Bueno, yo comparto tu análisis, Beito, y te agradezco la pregunta porque efectivamente lo que estamos hablando, lo que ocurra con Madrid, con la Comunidad de Madrid, con los ayuntamientos, es muy importante. Es determinante en los próximos cuatro años, pero me atrevería a decir que no es el problema de España. El problema de España, el problema reciente que está cambiando la faz de España, nace en el año 2004, está íntimamente ligado a las elecciones del 13 de marzo y al atentado del 11 de marzo, y está íntimamente ligado a un llamado proceso de paz que también está relacionado con el proceso en Cataluña. Que comienza en Perpeñán, por un lado, que comienza con las conversaciones de Rubalcaba y de Zapatero con ETA, y las noticias que hemos conocido, una vez que se ha levantado el secreto de sumario en Francia, en el sentido de que el gobierno no solo había entablado una negociación política, sino que había cedido en cuanto a la legalización de Bildu, en cuanto al fin de la doctrina Parot, y había utilizado todos los recursos que tenía, el nombramiento de los magistrados en el Constitucional para que llevara la contraria a los magistrados del Supremo, el juez enviado en el Tribunal de Estrasburgo, López Guerra, lo que han planteado en Navarra, la alerta a la organización terrorista ante la eminencia de operaciones antiterroristas en suelo francés. O sea, no solo el Faisant, también en Francia. Y nosotros lo que queremos es, primero, conocer no solo las actas de ETA, sino las actas del gobierno. Ayer le preguntaba a algún periodista, uno del país, dice, usted da credibilidad a ETA, usted dice que ETA no miente. Bueno, yo no he dicho exactamente eso. Lo que digo es que ETA no se miente a sí misma en sus propias actas. Y que las actas que normalmente se han incautado a ETA son utilizadas por las fuerzas de seguridad como elemento probatorio. ¿Por qué ahora no debemos creerlas? Lo que queremos es conocer las actas que están o en el Ministerio de Presidencia, o en el de Interior, o que el de Exteriores pida a las autoridades suizas que las actas que pueda tener la Fundación Enri Dunant no sean trasladadas. Entonces, para plantear comparecencias en el Congreso, tanto de José Luis Rodríguez Zapatero, como artífice de este pacto, como de Mariano Rajoy, no por participar en los acuerdos, pero sí en la medida que pudo darles algún tipo de continuidad. O sea, Vox es un partido, es el único de los partidos nacionales que hay tres, no hay más. Los otros están donde están, en el golpe, en liquidar el sistema, en el proceso que empezó exactamente el 11M, pero que empieza con Zapatero y con la ETA, y que esas fuerzas son las que tenemos. Tampoco podemos jugárnoslas a las siete y media. Yo puedo entender que esa frase parezca excesiva, pero lo que trataba de explicar era que nosotros no hemos venido a la búsqueda del poder personal, a estar en unos cargos, en unas posiciones, sino que hemos venido a defender ideas, a defender unas convicciones, y que si vemos que nuestra acción política, y por los pactos que tenemos que firmar, esas ideas no pueden plasmarse, pues que nuestra actividad no tenía sentido. Y también era un modo de protestar, un modo de queja ante lo que preveíamos, que era una avalancha mediática de culpabilización de Vox, que, por cierto, se ha producido con posterioridad a las elecciones del 28 de abril, y ha tenido consecuencias, porque después del 28 de abril, además del desistimiento de esas personas que pensaban que íbamos a sacar 80 escaños, y que luego sacamos 24, y pensaron, vaya fracaso, digo, vaya fracaso, hace seis meses no éramos nadie, habríamos firmado todos dos escaños, es un triunfo extraordinario. Y grupo parlamentario, yo recuerdo que se decía, no habrá grupo parlamentario. Claro, pero todo eso llevó a un desistimiento, a una culpabilización del votante de Vox, a pesar de que ni siquiera con candidaturas conjuntas habría sido posible la alternativa, y nosotros somos conscientes de que tenemos muy poca fuerza. ¿Qué se fue? Yo lo decía después de las elecciones, nuestro gran error, haber minusvalorado la capacidad de manipulación de los grandes medios de comunicación, la capacidad de conformación del mensaje y de la opinión pública. ¿De qué inmadurez pecamos? De pensar que las redes sociales no servían para dar la batalla.